Hola amigos, muy buenas, bienvenidos a una guía más. En este video les voy a enseñar cómo desbloquear las misiones diarias y la reputación de Fontaine. Simplemente lo que tenemos que hacer previamente es haber completado la misión de Arconte, las dos partes. Son dos partes que tienes que hacer, no les voy a spoilear mucho acerca de la misión, pero tienen que completar las dos partes, simplemente que deje de aparecer la misión de Arconte de aquí, de la 4.0. Una vez terminan la misión de Arconte, aquí en las misiones les va a aparecer tanto la entrevista del pájaro de vapor y la aventura avanza hacia el horizonte, perdón. Entonces, para las diarias son la que dice hacia el horizonte, ¿no? Entonces, bueno, vamos a venir al tepe de aquí de la ciudad de Fontaine y desde aquí vamos a iniciar este rollo, ¿no? Simplemente lo que tenemos que hacer es venir a hablar con Katherine y le va a aparecer un símbolo de admiración, exclamación. Y ya está. Así se desbloquean las diarias en Fontaine. Ok, ahí para corroborar, en los encargos ya podemos poner Fontaine. Entonces, bueno, para el siguiente día ya van a estar puestos aquí. Y ahora para la siguiente, la reputación, ponemos navegar. Y ahí nos va a indicar que es del otro lado. Vamos a STP. Correcto, y una vez aquí tenemos que venir a hablar con esta señora, la que está por acá. Si vienen anteriormente, bueno, antes de la misión principal, lo que te va a decir es que está ocupada. Entonces, no vas a poder acceder al tema de la reputación, ¿no? Entonces, bueno, aquí nos salen las misiones que ya hicimos. Necesitan nivel 2 para desbloquear lo que son las cacerías y las peticiones ciudadanas. Entonces, ¿cómo las desbloquean? Simplemente haciendo secundarias que hay aquí en Fontaine. O también con exploración. La exploración da un montón de experiencia. Son 20, 40%, 60%. Tengan en cuenta que esto es global. No es por islas, sino que el marcador global tiene que ser 60%, 40%, 20% de toda esta primera zona, ¿no? Entonces, eso. Ahí como pueden ver, aquí están las recompensas y demás. Las salas que están bien bonitas. Y pues nada, eso sería todo por el videíto de hoy, amigos. Muchas gracias por ver hasta el final. Muchas gracias por todo el apoyo que les dan a las guías. Dejen que me suelte esta señora. Ok. Y ahí quedaría, ¿no? Pues eso, no olvides de darle al like si te hizo de ayudito este videíto. Suscríbete que si vienen más guías tenemos que limpiar a esta zona al 100%. Toda la zonita de Oculus, de cofres, de misiones secundarias, de todo. Activa la campanita para que te avise cada cuánto subo videíto. Y también te recomiendo que te unas a nuestro servidor de Discord. Ahí estamos construyendo una comunidad bastante amplia de Genshin Impact. Entonces, si te interesa, te estaré dejando el enlace aquí en la descripción del videíto. Y pues nada, amigos. Si toman un buen enlace, ya lo saben. Y sin nada más que agregar, nos vemos en el próximo video. Bye.